El día de hoy nos encontramos liderando el día de Díaz en Dengue. En cabeza de nuestro alcalde Luis Ángel Ramírez Vargas y de la Secretaría de Protección Social queremos agradecer a cada una de las entidades e instituciones que se vincularon articuladamente. Una conmemoración que realizamos en medio de un brote por el cual atraviesa nuestro municipio desde hace varios meses. Importante recalcar la educación y la sensibilización en cada una de las personas, en cada una de las casas de nuestro municipio. Es importante que vinculemos a los estudiantes porque con eso ellos van tomando conciencia de que tienen que aprender a recoger los residuos que pueden proliferar la reproducción de los mosquitos. El alcalde está muy comprometido, este tipo de jornadas y de iniciativas que vienen desde parte de la alcaldía son muy buenas. Me parece muy buena gestión ya que es algo que está afectando últimamente al municipio de Aipe y que se acerquen a las situaciones pues es de mayor importancia ya que acá se presenta la cantidad de jóvenes a los cuales pues también están siendo afectados. Me parece muy importante que la alcaldía junto a la Secretaría de Salud hayan tenido esas medidas de contingencia para evitar precisamente la propagación de esa enfermedad que es el dengue. ¡Viva su incendio! ¡Viva su incendio!